hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo el tercer vídeo de una nueva serie que yo empecé este año en enero que es de maquillajes para cada signo zodiacal ya tienen el maquillaje para los que son capricornio y para los que son acuario así que si no los han visto estos dos maquillajes por favor después de ver este tutorial vayan a ver esos maquillajes sin o sea no importa si ustedes no son capricornio ni son acuario y bueno el día de hoy este maquillaje verde es para los que son a piscis el color de los piscis en la página tarot.com dice que es el color verde pálido verde muy clarito pero en todas las paletas yo busqué y yo creo que el color verde pálido no es de los colores o de las sombras que las marcas suelen digamos poner en las paletas entonces entre los verdes que yo encontré que fueron como seis o siete colores escogí el más clarito y pues ustedes ya estén viendo el resultado la verdad es que a mí me gusta mucho lo combine como pueden ver con los labios rojos creo que se ve muy bonito y bueno si recrean este maquillaje por favor compartan conmigo sus fotitos o sus videitos y también compartan este videito en sus redes sociales díganme en los comentarios quiénes de ustedes son los piscis y pues nada y ya los dejo con él Sua no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video